Ten el valor de dejar que te ayuden. Yo también, a pesar de ser todopoderoso, hice lo mismo. Admite que los demás sean más fuertes que tú y admite que te defiendan. Admite que necesitas a los demás y acepta su ayuda. Esta es la cruz de la que no se puede huir. Comprende que así te encaminas hacia mí. Por eso, no te debe extrañar que todo en ti se oponga a esta cruz, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. No te olvides. Toma tu cruz y sígueme. Nos vamos a encontrar.